¡Terminemos la semana en una nota divertida! ¡Este es el Top 3 de Virales en Internet! Edson Narantis de Nashi Mantu, Pelé, causó revuelo en Twitter dirigiéndose la nueva estrella francesa y campeón del mundo diciendo Si Mbappé sigue igualando mis récords, tendré que desempolvar mis botas. A lo cual él respondió galantemente con esta frase ¡El rey siempre será el rey! No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. En un actor real inglés, la reina Elizabeth, conocida por portar también los astres del infinito, fue casi atropellada por el malcriadaso de Donald Trump, quien violó por lo menos 15 protocolos atropellando a su merced durante un paseo. Literalmente la eclipsó. Terminemos en una onda feeling. Esta semana, Carlos Alcántara compartió en sus redes una escena digna de admiración, recordándonos que no necesita hacer un día especial para bailar un lento entre madre e hijo. Muchos aseguran que personas con condiciones tan especiales como el pequeño Lorenzo, quien padece de autismo, son capaces de demostrar emociones más profundas que el común de nosotros.